Hola, amigas y amigos, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Ateneo Jaenero. Ya el episodio 11 de esta segunda temporada que desde hace un mes más o menos venimos haciendo con Jaen donde reside televisión, la nueva televisión de Jaen. Como ya anunciáramos en nuestro último programa, hoy venimos con aire renovado debido a la marcha de nuestra compañera y amiga Lola Fontesta. Cuyas entrevistas a los más granados de cada casa nos quedarán siempre inmortalizadas. Y lo que hemos hecho, en lugar de buscar un nuevo compañero o compañera, ha sido reestructurar un poquito el programa. Así empezamos como de costumbre con una breve presentación para dar paso después a nuestros amigos y amigas de Pequepoeta y otros cuentos, que reducirán su tiempo solamente cinco minutitos. Después, como de costumbre, es el turno de Justo, Justo a Tempo, con las mejores canciones de todos los tiempos, al que le dejaremos alargar sus minutos un poco, aunque bueno, en verdad ya lo suele hacer. La siguiente sección será, en lugar del habitual Hablé con Lola Literaturamente Hablando, una tertulia literaria de 15 minutos a cargo de Jesús García y María Ángela García, que también tienen mucho que contar a quienes tienen más de 15 años. Por último, seguirá Oletuarte, con la única modificación de que en esta sección tendremos invitados o invitadas siempre, y no solo de vez en cuando, como solemos hacer. Pues, como sabéis, nuestros invitados e invitadas siempre han sido, son y serán parte esencial de Ateneo Jaenero. Así que bueno, más cultura, más invitados y las mismas ganas de seguir adelante que teníamos el primer día para compartir con todas vosotras y vosotros 90 minutos de Cultura con sello Jaenés. Y como sabéis, en cada programa tratamos un tema diferente, y hoy hemos optado por hablar de instrumentos musicales. Porque sí, porque nos apetecía. Y eso es que casi seguro que un solo programa sobre este tema se nos quedará corto. De hecho, es un tema tan extenso y diverso que uno no sabe muy bien ni por dónde empezar, así que acerquémonos a la fuente. La ciencia que estudia los instrumentos musicales, así como su clasificación, se llama organología. Y esta tiene en cuenta la historia de los instrumentos, sus diferencias de una u otra cultura, o aspectos técnicos como el sonido. Por lo que no conviene confundirla con otras ciencias como la acústica o la musicología. Los primeros instrumentos musicales se remontan miles de años atrás, y eran básicamente de percusión o de viento, como la flauta Divje Bave, el instrumento más antiguo encontrado hasta ahora, con nada más que unos 43.000 años de antigüedad. También se han datado entre el 4.000 y el 10.000 a.C. muchos litófonos, es decir, instrumentos de percusión a modo de placa sucesiva que se percuten con baquetas, hechas de piedra en este caso, y no de madera como en el xilófono, o de metal como en el metalófono. Entre los litófonos son especialmente interesantes los encontrados en Vietnam, donde son llamados dandá, y que se componen tradicionalmente de 11 piezas. Y aunque los instrumentos más antiguos sean de viento o percusión, también encontramos primitivos instrumentos de cuerda, como la churinga o bramadera, que se remonta al paleolítico, o sea, hace unos 20.000 años. No obstante, aún tendremos que esperar unos cuantos años para hablar de instrumentos de cuerda más complejos, como la lira, que solía tocarse con arco, o la cítara, un instrumento de cuerda pulsada, ambos encontrados tanto en la zona de Mesopotamia como en la antigua Grecia. Aunque quizás uno de los instrumentos más interesantes y complejos es varios cientos de años anteriores a los mencionados. Me refiero al instrumento de cuerda Gu, a ver si lo digo bien, Guqin, Guqin se llama. Un instrumento de al menos 5.000 años de antigüedad, originario de China, que tiene una forma alargada y horadada sobre la que se tensan tradicionalmente siete cuerdas de seda, aunque es cierto que también lo hay de cinco y de diez cuerdas. Desde aquellos primitivos instrumentos fuimos evolucionando muchísimo hasta llegar a nuestros días. En la antigüedad ya existía un buen número de instrumentos de viento, percusión y cuerda, y en la Edad Media se perfeccionaron y aparecieron otros, como la cítola o la guitarra, también llamada guitarra morisca por su procedencia. Pero la revolución llegó, como en otras muchas cosas, en la Edad Moderna, cuando aparecieron instrumentos como el violín y el resto de su familia, el clavicordio, el órgano, indispensable en cualquier catedral, la chirimía, que es un precursor del oboe, el fagot, que derivaba del renacentista bajón, o los timbales, que también eran conocidos como timpani. Eso sí, la revolución total llegaría con el dominio de la tecnología y de lo electrónico, que dio lugar a instrumentos como el teremín, que ni siquiera se toca como tal, o el otamatone, del que os dejo un breve vídeo de Michael Thomas Connolly para que podáis entender mejor qué es. Música Música Bueno, y ahora, mientras asimilamos lo que acabamos de ver, damos paso a nuestros amigos y amigas de Pequepoeta y otros cuentos, listos para ocupar su asiento. ¡Vamos allá! Música Música Hola Pequepoeta, un día más con todos vosotros. Hoy vamos a tener un programa intenso. Como ya sabéis, hemos reducido nuestra sesión a 15 minutos, por lo que tenemos que concentrar nuestro contenido, ganas e ilusión en los siguientes 15 minutos. Así es, porque justo después de nosotros hoy se entrena una sesión que se llama Literaturamente Hablando, y de la que no voy a desvelar nada más. Eso, eso Raquel. No hagas spoilers. Entonces, que se queden para descubrirlo. Vamos a comenzar de una vez con Pequepoeta y otro cuento. Procedo a presentarnos a Jesús García Junior, ya la habéis escuchado y visto. Pero también, como siempre, está María Ángeles. Hola. Jesús García. Hola. Y yo, también, una poeta, Raquel García. ¡Comenzamos! Llevamos varios programas explicando lo que es la figura literaria, y lo intentamos hacer de lo más fácilmente posible para que lo intentéis. Hablamos de los poemas un poco mejor y que tengamos ciertas técnicas para ir creando nuestras propias poesías. Pero cierto es que para escribir poemas hay una cosa muy importante, que es leer mucho, mucho, mucho. Como siempre os recordamos, al irnos a terminar nuestro programa. Más de una centena de poemas son los que han podido pasar por vuestros oídos desde que comenzamos nuestra andadura con Ateneo Jaenero. Si no nos creéis, podéis ver todas nuestras sesiones en las páginas de Ateneo Jaenero o de Pequepoeta. Algunos de estos poemas, por lo tanto, que nos gustan, incluso se han repetido. Seguro que recordaréis Caracoles Negros, de Ferédico García Lorca, o Enseñadas a Volar, de Teresa de Calcuta, o La Oda al Peo, de Francisco de Quevedo, o El Niño Juntero, de Miguel Hernández, o, bueno, bueno, tanto y tanto y tanto otro. Nombres como Gloria Fuerte, Miguel Hernández, Antonio Vanzado, Neruda, clásicos de la poesía que se mezclan en nuestras sesiones con poetas actuales como Mar Venega, Carmen Gil, Juan Cruz, Begoña Moreno. Como habéis podido comprobar, Pequepoeta tiene las puertas abiertas a todo poeta clásico y actual. Que nos regale sus versos y no solo nos quedamos con la poesía escrita expresamente para niños. Hay que leer y conocer todo para poder comparar, y así saber que nos gusta más y que no. Leer mucho nos hará sabios y libres. Por eso hoy hemos decidido dedicar mi transición solo, que no es poco, a leer y recomendaros poemas. Hoy me despertó un colibrí susurrando las buenas nuevas, que las flores de mi jardín coqueteaban con las abejas, y la mariposa y el apacho rosa floreciendo en la vereda. Y el jacaranda luego brindará sus colores en primavera. Quere, que quere, quere, que quere, quere, que quere, quere, que quere, 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 quere. Y la mariposa y el apacho rosa floreciendo en la vereda. Hoy me despertó un colibrí susurrando las buenas nuevas, que las flores de mi jardín coqueteaban con las abejas. Y la mariposa y el apacho rosa floreciendo en la vereda. Y el jacaranda luego brindará sus colores en primavera. Quere, que quere, que quere, que quere, que quere, que quere, que quere. Y la mariposa y el apacho rosa floreciendo en la vereda. Y el jacaranda luego brindará sus colores en primavera Voy a comenzar yo con un poema que se titula Abril florecía Escrito por don Antonio Machado e incluido en su libro titulado Soledades Abril florecía frente a mi ventana Entre los jazmines y las rosas blancas De un balcón florido Vi las dos hermanas La menor cosía, la mayor y lava Entre los jazmines y las rosas blancas La más pequeñita, risueña y rosada Su aguja en el aire miró a mi ventana La mayor seguía silenciosa y pálida El uso en su rueca que en el lino enroscaba Abril florecía frente a mi ventana Una clara tarde, la mayor lloraba entre los jazmines Y las rosas blancas y ante el blanco lino Y en su rueca hilaba ¿Qué tienes? le dije Silenciosa, pálida Señaló el vestido que empezó la hermana En la negra túnica la aguja brillaba Sobre el velo blanco el dedal de plata Señaló a la tarde de Abril que soñaba Mientras que se oía tañer de campanas Y en la clara tarde me enseñó sus lágrimas Abril florecía frente a mi ventana Fue otro abril alegre y otra tarde plácida El balcón florido solitario estaba Ni la pequeñita, risueña y rosada Ni la hermana triste, silenciosa y pálida Ni la negra túnica, ni la toca blanca Tan solo un hún en el uso El lino giraba Por mano invisible y en la oscura sala La luna del limpio espejo brillaba Entre los jazmines y las rosas blancas Del balcón florido me miré en la cara Luna del espejo que lejos soñaba Abril florecía frente a mi ventana Yo tengo aquí un pequeño fragmento De otro peema de Antonio Machado Dedicado a la primavera Que se titula Era una mañana y abril sonreía Te voy a leer solo un trocito Del comienzo porque es más largo Ahí voy Era una mañana y abril sonreía Frente al horizonte dorado Moría, moría la luna Muy blanca y opaca Tras ella, cual tenue ligera quimera Corría La nube que apenas Enturbía una estrella La primavera ya llegó Se marcha el frío, llega el sol Las flores van a despertar Para paisajes dibujar Ya llegó Déjate llevar Siéntelo Y sal a disfrutar Los ríos y montes cantarán Los días más largos notarás Siente la brisa Siente la brisa al pasear Con su perfume natural Ya llegó Y déjate llevar Siéntelo Y sal a disfrutar Y sal a disfrutar Siempre Y sal a disfrutar Y sal a disfrutar A mí me gusta mucho un poema que trata sobre la llegada y la primavera Y pues voy a leer Doña Primavera Doña Primavera Viste que es primor Viste el limonero Y el naranjo en flor Lleva por sandalia una ancha hoja Y por caravanas una fusia roja Salir a encontrarla Por esos caminos Va loca de sol Y loca de priño Doña Primavera De aliento fecundo Se ríe de todas las penas del mundo No cree al que le hable Y de las vidas ruines Cómo va a toparla entre los jazmines Cómo va a encontrarla Junto de las fuentes De espejos dorados y cantordientes De la tierra enferma En la parda grieta Enciende rosales de roja pirueta Pone su encaje Prende sus verduras En la piedra adquiste de la sepultura Doña Primavera De mano gloriosa Haz que por la vida derramemos rosas Rosas de alegría Rosas de perdón Dos rosas de cariño Y de insultación Un poema de la autora Gabriela Mistral Por justicia poética Siempre nos sentiremos En la obligación De recordar Que hace 80 años Se sentenció de muerte A un poeta alicantino A Miguel Hernández Se lo llevaron en primavera Esa a la que cantó en varias ocasiones La misma a la que no volvería a escribir La misma que no volvería a oler Por eso en homenaje a él Y a mi tierra Que en estos días revienta con el olor de azahar Quiero leeros lo siguiente Azahar Frontera de lo puro Flor y fría Tu lancor de seis filos Complemento en el principal mundo de tu aliento En un mundo resume un mediodía Astrólogo El ramaje en demasía De verde resultó jamás exento Ártica flor al sur Es necesario tu desliz Al buen curso del canario La primavera Reparte flores por la heladera de mil colores Los gorriones con sus polluelos Pían canciones mirando al cielo Baila la abeja de flor en flor Busca pareja el ruiseñor La mariposa Revolotea de lila en rosa Y se marea La lluvia pasa Y luce el sol Sale de casa el caracol El moscardón Zumba que zumba Tiene al ratón medio tarumba Menuda orquesta Así cualquiera Baila la fiesta de primavera Un poema de Miguel de Carmen Gil Bueno Pequepoeta Espero que hayáis disfrutado con nosotros De todos estos poemas que os hemos traído Esperamos que haya nacido en vosotros La necesidad de seguir leyendo Y de conocer a todos estos autores Y su obra un poco más Para eso Solo hay que seguir nuestro consejo Pequepoetas ¡Leed mucho! Ella soñaba con ser Una moridela Vamos ahora con la sección justo a tempo Con nuestro compañero Justo Fuentes A ver con que canciones nos entretiene hoy Hola que tal Bueno pues os voy a entretener hoy Con un tema la verdad que bastante fácil Porque es instrumentos musicales Que para la sección musical Yo creo que viene bastante bien Bueno pues vamos a hablar de instrumentos musicales Que son esas cosas que utilizamos Para hacer música Y que según que manos caigan Pues son una cosa preciosa Don ganas de matar al dueño Los instrumentos musicales Se utilizan desde que existe el hombre Primero con la voz Y golpeando partes del cuerpo Y posteriormente Eso lo hago yo Utilizando huesos Dientes Cuernos de animales Es decir Cualquier cosa que suene Que haga ruido Que pueda dar por culo con ella Pues ya sirve de instrumento Se han encontrado flautas de huesos De 70.000 años de antigüedad Digo yo Más o menos Porque tampoco será muy exacto Esto de los 70.000 años Digo yo Hora arriba Hora abajo Sí, sí, sí Y algunos padres Seguro que preferirían Que las de sus hijos Permanecieran enterradas Algunos años más Estas flautas seguro Nunca habéis tenido un vecino Que practica con la flauta Y lo odiáis Bueno pues vamos a empezar Con un tema tocado con flauta De Odo Ensemble Llamado Nami Nami Música 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 Bueno Odo Ensemble es una compañía de investigación, interpretación y creación Música 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 con sede en la abadía de Klummi, como si supiéramos dónde está eso, y dirigida por Claire Merigó. Y esto que acabamos de oír es una nana tradicional egipcia. Aquí se utiliza un derbaque o tambor egipcio de copa, el kanún, que es una mesa llena de cuerdas, lo que parece un arpa costar, un violín y el ney, que es una flauta hecha de caña y de la que se han encontrado algunas de hace 4.500 o 5.000 años. En excavaciones, lo que indica ya que los padres de esas criaturas ya enterraban la flauta para que se ganan de fastidiar. Bueno, hay muchas clasificaciones para los instrumentos musicales, de lo que estamos hablando, clasificados por el material con el que están construidos, la clasificación clásica basada en la orquesta sinfónica, el sistema de dos señores, llamado Sang, lo voy a decir así, Sang y Holbostel, o la de André Schaffner. Tengo un poco osidado el alemán, y lo mismo ni el alemán, que desarrolla un sistema de clasificación exhaustivo que abarca todos los instrumentos reales y potencialmente imaginables, es decir, no solamente clasificó los que había, sino los que podía haber en un futuro. Cualquier cosa que haga ruido, me imagino. Bueno, si hubiera el alto túnel ahora este hombre, flipaba. Pero como todo esto ya seguramente lo habréis estudiado en la asignatura de música de los colegios, pues vamos a centrarnos en la orquesta sinfónica, que son las que toca sinfonía. Por cierto, sinfonía significa sonar juntos, así que vamos a ver cómo suenan juntos un montón de instrumentos. Beethoven, Mozart, no. Uno que está vivo, John William y la marcha imperial de Star Wars. ¡Gracias! 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 Bueno, este tema es con la Filarmónica de Viena y conocéis, se ve el señor John William, que yo creo que murió hace años, pero sí que es un animatronic, ¿no? Como conoce a Spielberg y a John Lucas y a esta gente. Pero bueno, ahí está el señor que se está retirando todos los años, todos los años gana un Oscar. De verdad. Tiene que tener la vitrina ya llena de Oscar. Una orquesta sinfónica o filarmónica tiene instrumentos como viento madera, donde hay un flautín, dos flautas, dos oboes, un cuerno inglés, dos clarinetes y dos fagos. Viento metal, de dos a cinco trompetas, de dos a seis trompas, de dos a tres trombones, de uno a dos trombones, bajos y una tuba. Percusión, timbales, cajas, marimbas, platillos, gong, triángulos, que me encanta. En una orquesta un tío trajeado ahí tocando el triángulo, que eso es genial. Oye, pero es esencial el triángulo, si se lo quita ya no es igual. Yo digo que no, pero que yo para tocar el triángulo me cojo el chanda. Me quedo en mi casa. Claro, no, el chanda. Pero me he vestido ahí con pajarita para tocar el triángulo. Bueno, y luego tenemos cuerda, que tiene de 22 a 30 violines, de 8 a 12 violas, de 8 a 12 violonchelos, de 5 a 8 contrabajos, un arpa y un piano, no siempre. Bueno, pues, como ves, lo que más hay en orquesta son violines, así que vamos a hablar un poco de ese instrumento. Los primeros violines datan del siglo XVI entre las ciudades de Brescia y Cremona, en Italia, fabricado de madera muy fina, cuerdas de tripa de gato y las cerdas del arco con pelos de cola de caballo. Todos los animales lo aprovechaba para hacer estas cosas. Vale, el violín es un instrumento de cuerda frotada, tocado con un arco y cuenta con cuatro cuerdas tensadas y a veces suena como si estuvieran matando un gato. Existen unos violines especiales como el extrativarius famoso, el amanti o el guarnerius, que es como el nombre que tenían los que lo hicieron. Y no se sabe todavía cómo se hicieron exactamente, como lo de condiciones. La madera le dieron con un barniz que tenía partes metálicas y eso hace que resuene. Bueno, en total, que todavía no han conseguido imitar a estos violines, y hay poquitos, por eso son tan caros. Para tocar el violín y que no suene, como hemos dicho, como si estuviera matando un gato, hace falta un gran virtuosismo. Grandes violinistas de la historia son Paganini, José Joachim, Pablo Sarasate, Sara Chan, Yvna Perlman, el cancino de Ana Malikian, digo cancino porque habrá venido Jaén más que nosotros, ha estado aquí más que nosotros, y a esta señora con la que vamos a quedarnos ahora, que se llama Hilary Hahn, que interpreta El capricho 24 de Paganini. Y así ponemos de Paganini y de esta señora. Dos por uno. Dos por uno. ¡Gracias! ¡Gracias! Dos por uno. Bueno, esta mujer se llama así, he buscado para ver si tenía más nombres, Hilary Hahn, y no tiene más nombres, sabes que es muy normal que tengan más, y a mí me encanta decirlo. Ha ganado tres premios Grammy, fue una niña prodigio, que comenzó a estudiar violín a los cuatro años, y dio su primer recital a los nueve. Un encanto de niña, anda niña, y toca. Ha participado en bandas sonoras como la de la película El bosque o The Sea, y también toca Paganini mientras mueve la cintura con el hula-hop. Tiene unas actuaciones que si queréis buscarla, pues toca con otras dos personas. Mientras está tocando, está moviendo el hula-hop. Y yo que no puedo ni cagar, ni andar, ni pensarla, ¿ves? Y esta mujer hace esas cosas, bueno. Otro instrumento que no suele aparecer en la orquesta sinfónica, salvo que la obra así lo requiera, es la guitarra, que es un invento español, aunque basado en otros que ya existían. La guitarra procede de civilizaciones de Asia Menor, como los sumerios, los arcadios, los asirios, pero tal y como la conocemos hoy en día, pues la inventó un almeriense, que se llama Antonio Torres. Ya sé que no tiene un nombre muy de marketing, pero... Claro, es como muy típico, ¿no? La guitarra española es muy usada en el flamenco y por algunos cantautores cansinos, porque es barata y fácil de llevar. No es lo mismo ir con un piano a los sitios que con la guitarra. No, no es lo mismo, no. Aquí tenemos a Paco de Lucía, Vicente Amigo, Laura González, y vamos a escuchar y ver un experimento. Se trata de Cati Golenko y su flamenco americana. Esta es una versión de Somewhere Over the Rainbow. La guitarra española Bueno, Cati Golenko es una de las guitarristas de flamenco más destacadas del panorama español, aunque nació en Chicago, pero reside en Madrid y con ese apellido no creo yo que sea tampoco. Y entre sus cualidades hay que señalar su capacidad para fusionar el flamenco con la música tradicional polaca, que tiene que ser, bueno, ya habéis oído, y diversos estilos americanos. Ahí los debáis. Pero como todos sabemos, la guitarra también se puede enchufar. Hay grandes artistas de instrumentos y de diferentes estilos, blues, jack, rock, duro, sinfónico. Y hay un montón de artistas, y... Perdón, hay un montón de listas, no de artistas, pero a mí hay un montón de artistas. Pero hay un montón de listas de los mejores guitarristas de la historia. Yo no estoy de acuerdo porque ninguna de ellas ponen a Michael Fee. Pero casi todas empiezan con Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page, B.B. King, David Gilmour, Carlos Santana, Franz Zappa, Mark Knopfler, etc. Bueno, pues vamos ahora con el señor Cristófori y su sueño con el suave fuerte. Gracias por ver el video. Bueno, este señor que toca este tema es David Lanz, un compositor americano, número uno en venta en Estados Unidos en 1988, que para ser número uno en venta con este disco, con música instrumental, pues es bastante difícil. Y el tema se llama El sueño de Cristófori, que es un homenaje a Bartolomeo Cristófori, el que dicen que es el inventor del piano. Y el piano viene de suave y fuerte, del italiano piano forte, suave y fuerte, por eso he dicho que esa tonta al principio va a presentar la canción. En la historia tenemos grandes pianistas como Beethoven, Mozart, Chopin, Horowitz, Rashmaninov, Barenboim, Clara Schumann o Mitsuko Uchida, por citar a gente que está un poco muerta y gente viva todavía, porque el Uchida este sigue vivo. La mayoría de estos pianistas, con excepción de los clásicos, son muy buenos interpretando obras de otros, pero actualmente tenemos a pianistas populares, por así decirlo, dentro de su mundo, pues son bastante conocidos, que hacen sus propias composiciones, como Phil Glass, Will Merton, Will Ackerman, George Winston, Michael Neiman, Lito Vitale, o este señor que conocéis de sobra, que es Ludovico Einaudi. Y en vez de poner un tema de piano, vamos a poner un tema que también es un cantabile, que también va a cantar, y es la canción Nouveau Vianche. La canción Nouveau Vianche Bueno, este es un vídeo no oficial, de una señora que lo pasa fatal, ya que el vídeo oficial no nos lo quieren dejar, no nos dejaban descargarlo, pues ponemos este, que también es la misma canción, pero vamos, como habéis visto, sale llorando. Como un tarjeto raro. Bueno, pero el tema era lo importante. Ludovico nació en Turín y es nieto de Luigi Einaudi, que fue el presidente de la República Italiana hace un montón de años. Fue una parte de esos músicos que hemos nombrado, también llamados músicos de la New Age o minimalistas, términos con los que Ludovico se siente cómodo, a pesar de que le gusta experimentar, pero se lo comentan una vez y dicen, pues sí, porque si minimalismo es una cosa elegante... Sí, soy minimalista. Bueno, ya hemos cogido este tema, que es una versión cantada por la señora Alesa Tondo, para empalmar con el siguiente instrumento, que es la voz. La voz también es un instrumento. Un instrumento de viento, en algunos casos, como en la ópera, tiene su propio nombre, en función del tono y la gravedad de ésta. Así nos encontramos con sopranos, mesosopranos, contraltos, tenores, barítonos, bajos. Se utiliza mucho en la música sacra, ya que los instrumentos eran cosas del diablo, menos los órganos y el arpa, que era lo único que se permitía, porque el arpa la había traído un dios y los órganos también ponían conexión con el cielo. Por cierto, en la música irlandesa hay un estilo que se llama mod music, que es música vocal, y se desarrolló en la época en la que los instrumentos estaban prohibidos. Entonces llevaban la flauta, la backpipe, estas que le llaman, es una flautita muy fina, porque se la podían esconder, y así podían. Y tocar las cucharas, y tocar... Había instrumentos, pues podían hacerlo así. Se apañajan como podían, ya está. Dando la tabarra. Bueno, pues nos quedamos con un clásico de la música pop, cantado a capela, que es lo mismo que decir una versión no se toca instrumento, ni tengo dinero para comprarlo. Bueno, significa otra cosa, pero más o menos. Y este grupo son House Martin y su caravana del amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Y este tema que vamos a ver se llama Zol такого. ¡Suscríbete al canal! que fácil ponerle nombre a las canciones cuando no tienen letra cuando no tienen que cantar si porque el disco se llama Zuluc y esto es zoología o una cosa rara como no tiene que cantarlo porque solamente son sonidos de mujeres haciendo tu, tu, tu pues ya está Jean-Michel André-Jart Peugeot más conocido como Jean-Michel Jart es un compositor e intérprete francés de música electrónica posee relevancia internacional por su concierto multitudinario batió récord de hacer conciertos en mitad de la calle en Houston en un montón de sitios claro, como eran gratis pues la gente iba es normal el batió récord así es hijo de destacado compositor francés de banda sonora Maurice Jart y también crearon además de la bueno estoy hablando de otra cosa que no tiene que ver pero lo he puesto aquí es hijo de Jean-Michel de Maurice Jart que hace banda sonora punto punto además de este instrumento electrónico también se crearon instrumentos clásicos que se electrificaron la guitarra eléctrica, los órganos eléctricos, la batería eléctrica, los violines, las arpas y para cuando la zambomba eléctrica sería maravilloso por favor la zambomba eléctrica lo que pasa es que como hay que mojarla lo mismo la electricidad con el agua no casan pero bueno bueno Jart tiene un directo donde toca unos rayos láseres es decir, yo creo que es un paripé pero si hay unos rayos láseres vas poniendo las manos y conforme vas poniendo las manos y las sube la paja pues vas sonando las notas es una cosa que queda muy vistosa pero yo no creo que ese instrumento exista de verdad pero bueno, lo mismo si existe si existe que hacen con Andrés, ¿no? muy bien si, sigue el principio en Ceremín lo que pasa es que luego pues con Luz pero no me acordara como se llama lo que pasa es que es verdad que al fin y al cabo es para fardar el instrumento es para fardar tiene detrás a los músicos tocando claro bueno pues vamos a ver algunos instrumentos cuando menos curiosos ya que estamos, ya hemos visto los electrónicos vamos a ver algunos instrumentos muy curiosos que he encontrado por ahí que me han encantado y 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 suena da un sonido muy fantasmagórico después tenemos el hand o handpan que es como dos guavos ya juntos tiene un sonido relajante casi electrónico y una variación de los tambores de metal caribeño se inventó en una universidad por el sonido la resonancia que tiene como lo hace y suena genial es muy bonito el sonido que tiene la verdad está muy bien y y bueno este no sé leerlo se llama el níquel harpa el níquel harpa que es un instrumento creado en 19 y 1350 cuya traducción del sueco sería viola de teclas y bueno mira estos dos señores ahí tocándola una harpa que hay con unas teclas extrañas Y luego tenemos el Wintergatan Marvel Machine. Este es genial. Vamos a verlo. Lo veo un poquito. Lo veo un poquito. Bueno, pues ahí tenemos a este señor metiendo en esta máquina extrañísima un montón de bolas para que... Hay que programarla previamente, ¿no? Pero tiene un ritmo, va tocando, luego tiene integrada dentro una guitarra, un bajo también para que lo vaya haciendo. Pero me parece genial. La de bolas que habrá tenido que recoger del suelo este hombre hasta que... La verdad que no lo sé, en concreto no lo sé, pero es verdad que con la aparición del flusso en la segunda vanguardia y así a su vez con el arte sonoro se inventaron una cantidad de instrumentos rarísimos, que en realidad son como autómatas o máquinas que les van metiendo movidas o van cayéndole agua, en fin, cada una tiene su mecanismo y entonces producen sonidos nuevos, ¿no? Que luego se han sintetizado esas músicas para electrónica. Pero que es que esta gente... Yo lo que me pregunto es, ¿por qué? ¿Cómo se le ocurría esas cosas y por qué? Yo tuve en Música en Segura, en un concierto, que tocaban una especie de saxofón acordeón. Era extrañísimo, era redondo así, con el lleno de teclas, además dorado, se veía de lejos y era un instrumento extrañísimo. Dice que lo había inventado. Ni idea, la verdad. Ah, que lo había inventado a ese muchacho que tocaba. Pues Sofía. No voy a discutir que... Bueno, pues después de este repaso, vamos a... A Mike Olfey lo tenía que meter, porque no lo han metido como mejor guitarrista, aunque el señor este toca muy bien la guitarra, pero bueno, sí es verdad que es multi-instrumentista, entonces sí, podemos quitarlo de guitarrista, porque la verdad que toca todos los instrumentos. Y tiene su famoso tubular bell, que son las campanas tubulares, otro instrumento extrañísimo, que además lo puso él de moda, cuando sacó el disco, los músicos, la gente empezaba a comprar campanas tubulares para verlo. Similar a las campanas de la iglesia, pero... la pusieron un poco más reducida para no poder... se inventaron para eso, para no tener que tener una campana enorme y poder tocar la campana igual. Olfey termina su disco con un maestro de ceremonia, que en el primero es un humorista que había en la época que no se atrevía a pedírselo, y en el tubular bell 2 es John Cleese, el de los Monty Python, el que va anunciando uno a uno todos los instrumentos. Entonces me ha parecido un tema muy bueno para terminar, porque va dando pie a todos los instrumentos hasta que termina con tubular bells y ya empieza a pegarle martillazo a las campanas que la destrozaban cuando hizo la primera grabación. Entonces nos vamos a ir con este extracto, este programa que grabó en directo en la BBC del tubular bell, que fue una revolución cuando salió. Y este señor, no en directo, tuvo que llevar músicos, pero cuando lo estuvo grabando, pues él solo tocaba el piano de cola, el carrillón, el órgano farfisa, el bajo electrónico, la guitarra eléctrica, la guitarra eléctrica de doble velocidad, el amplificador de acordes de órgano a motor, la mandolina, la guitarra con efecto fruz, que no sé lo que es, percusión variada, guitarra acústica, el flagueolet, cencerro, órgano, el cencerro era fácil, las campanas tubulares, la guitarra española, los timbales de concierto y guitarra sonando como gaita. Todo eso, y luego la voz suya que también se cabreó y grabó y sale una voz ahí que lo llamaron como el hombre de Python. El órgano jamón y el coro. Todo eso lo hace él. Y hay otro disco donde tocan más instrumentos todavía, que es el Amarok. Nos despedimos con este tubular ve, donde sale Tomozuelo, este hombre, y rodeado de músicos porque en directo no le daba tiempo a tocar todo lo que es. Bueno, pero aún así, con este prodigio, digamos, de la música, nos despedimos hasta el próximo programa. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Hola de nuevo. Aquí estamos otra vez, Jesús y una servidora. Mi nombre es María Ángeles. Hoy estrenamos nueva sección y empezamos con... ¿Cómo le vamos a poner? A ver. Literaturamente hablando. Efectivamente. Así, como ya os ha comentado Alicia al principio del programa Ateneo Género, hemos realizado algunos cambios y esperamos que estos cambios os gusten. Seguro que sí. Nosotros estamos muy contentos con esta nueva sección y traemos muchas ganas y esperamos que con ella os hagamos pasar un buen rato. Seguro que sí. Hola, gente. Hola, María. Pues como ya ha dicho mi mujer, hoy empezamos literaturamente hablando. Ya imagináis, por el nombre, de qué vamos a hablar en este ratito con vosotros. Pues yo creo que está más claro que en agua, ¿no? En blanco y en botella, literaturamente literatura. Pues vamos a hablar de eso, de literatura. Y os iremos contando cosillas y, como bien dices tú, cosonas, de todo tipo relacionados con el mundo de la literatura. Libros, autores, autoras, curiosidades, actividades, presentaciones, poetas, poesías, todo lo que se nos ocurra. Vamos, todo lo relacionado con el tema de la literatura. Literaturamente hablando quiere ser una miscelánea del mundo literario. Así es. No lo has podido explicar mejor, María. Literaturamente hablando vamos a hablar de literatura, pero vamos a dar cabida a otras artes. No queremos que solo sea literatura. Vamos a dar cabida al teatro, a la danza, a la pintura, a la escultura, al cine, a la música. Vamos, todo lo que se considere arte. Bueno, y ahora que ha hablado dentro del arte, el arte de la música. A la música, sí. No sé si habéis tenido oportunidad de escuchar la canción de nuestra cabecera, la sintonía. Seguro que la habéis reconocido un poquillo. Es de nuestro gran amigo Julio Demonio, un cantor autologienense de aquí de nuestra tierra y un colaborador con nosotros desde hace ya mucho tiempo, pues nos presta sus canciones para Ateneo Jaenero. Así es. Nuestro querido Julio Demonio, que yo tengo la suerte de conocer muy bien, lleva ya tocando en solitario desde el 2003. Bueno, en solitario, va con su guitarra, su armónica y sus cachivaches de ritmo. Algún día lo traremos por esta sección para que nos hable de su música y de sus cosillas. Ahora, os vamos a dejar con este vídeo de Julio Demonio y con uno de los últimos temas que ha compuesto, llamado Sacar la lengua, grabado en directo en el estudio de grabación de Musea Audio en Jaén. Sacamos la lengua. Vale a la calle por fuera mientras la gente la espera disimula y bebe más de lo normal y bebe más de lo normal mirando a un lado que va hacia el pasillo central y mira al otro. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Cuando llegan a alertar se hace un silencio mortal, la pieza, el paso. Ha cruzado la ciudad, ha cruzado la ciudad, quiere desaparecer. Ella desea ser diferente y no pensar en los demás. huir de allí sea como sea, si es que lo puede cualquiera da zancadas. Y mira al novio y no lo ve. Y mira al novio y no lo ve. Avienta el ramo al salir, nota su respiración, ella desea sacar la lengua a los que están, sacar la lengua a los que están mirándola de mala fe. Ella desea ponerse fea, sacar la lengua una vez más. Ella grita libertad, avienta el ramo con todas sus fuerzas. El velo coge y no ve que está mojado y enrollado en sus piernas. Salir de noche tal vez sintiendo el alma que está tiritando hasta donde ha de recordar. Hasta donde ha de recordar. Hasta donde ha de recordar. Pues esto teníamos que hacer mucho más a menudo, como dice la canción de Julio, sacar la lengua. Sacar la lengua a las guerras, a todas las guerras que hay en el mundo. Sacar la lengua a los mandatarios corruptos. Sacar la lengua a la injusticia. Sacar la lengua a los silencios. Sacar la lengua a los hipócritas y a los egoístas. Sacar la lengua a las personas violentas. Sacar la lengua a muchas cosas. Y sacarla pero sin cortapisa y sin miedo al ridículo. Sacar la lengua para hacer reír también. Eso también. Sacar la lengua para hacer reír. Yo estaría todo el día con la lengua afuera. Pero bueno, vamos a utilizar a la lengua para otra cosilla, para hablar. Porque ya hemos empezado con música, ahora vamos a seguir literaturamente hablando con literatura. Pues sí. Y quiero hacerlo con una frase que cuando leí la verdad es que me encantó y se me ha quedado grabada. Es de Jim Bishop, periodista y autor de Estados Unidos. Y dijo, voy a leerlo para que no se me escape nada. Los libros tienen el poder de manipular el tiempo, ir atrás en el pasado o volar hacia el futuro. Es una frase muy acertada. Además, muy real. Pero los libros, aparte de lo que dice esa frase, que es muy acertada, tiene otros muchos poderes. Por ejemplo, nos hacen vivir otras vidas, nos hacen ser otras personas, nos hacen estar en lugares que quizá o seguro nunca vamos a estar. Nos hacen estar en mundos inimaginables. y el poder más grande que tienen los libros, el más grande de todos, es que nos hace pensar, sí, nos hace pensar. Algo que está desvalorado últimamente. Nos hacen salir del rebaño y empezar a poner en duda muchas cuestiones. Ten cuidado con lo que dice, es que como no oigan ciertas personas, no cierran el chiringuito, ¿eh? Es verdad, es verdad. Bueno, pues yo ahora os voy a hablar de un escritor. Un escritor que en abril del 2022 se celebra su centenario. Él se llama José Hierro y nació el 3 de abril del año 1922. Es uno de los poetas referentes de la lengua española, perteneciente a la primera generación de la posguerra, dentro de la llamada poesía desarraigada. ¿Y qué es poesía desarraigada? Pues es una corriente dentro de la poesía lírica española que cultivó la primera generación de posguerra, opuesta a otra corriente simultánea, la poesía arraigada, protegida por el poder político fascista instaurado tras la guerra civil. Seguro que José Hierro, frente a otros, sacó mucho la lengua al régimen fascista y dictatorial de aquellos tiempos. Hay que decir que últimamente hay mucha cultura arraigada gubernamental. Pero arraigada, arraigada, ¿eh? Pero bueno, como digo, es un comentario mío. Sigamos con José Hierro. Autor de obras entrañables como Libro de las Alucinaciones o Cuaderno de Nueva York. El escritor cultivó una lírica que lo llevó a ganar los principales premios del idioma. El salvante de literatura el reina Sofía de poesía el príncipe de Asturias. José Hierro es el poeta de los vencidos. Era un hombre muy especial, capaz de las grandes parrandas y de las mayores melancolías. Su poesía nos adentra en la vida, en el dolor y en la alegría. Pues si me ha permitido voy a leer un fragmento de una poesía de José Hierro titulada Apagamos las manos y dice así este fragmento Antes entonces con qué gozo ardiente con qué prodigioso encenderse de aurora modelamos en nieblas efímeras en pastos de brisas ligeras nuestra cálida hora y cómo apretamos las ubras calientes y cómo era hermoso pensar que no había ni ayer ni mañana ni historia. Y de José Hierro nos vamos a Federico García Lorca de la mano de Carmelo Gómez El actor leonés protagoniza un espectáculo basado en el poeta sobre el escenario un solo actor Carmelo Gómez acompañado de un pianista ambos guiados por un mismo propósito recordar la vida del poeta Federico García Lorca Pero lo curioso de esta puesta en escena es que no representa es decir el actor no representa la vida de Miguel Hernández de Federico García Lorca estaba yo pensando en Miguel Hernández lo hace a través de sus palabras de su historia y sus poemas es toda una actividad bastante arriesgada pero que merece la pena de ver pero ahora tengo yo la pregunta del millón ¿Vendrá Jain? porque el problema de Jain es que el teatro solo es en otoño nada más que en otoño de vez en cuando hacen algo fuera de esa estación pero el teatro en otoño ¿tú estás dispuesto a que nos cierren el chinguito ¿verdad? mejor cambió bueno la obra de la que estamos hablando en cuestión se llama A vueltas con Lorca es casi un documental de la vida de Federico García Lorca a través de sus propias palabras los lugares y las personas de su vida todo esto según las palabras de Carmelo Gómez voy a hacerte una pregunta María ¿te gusta la librería? en miedo te tengo dime ¿te gusta la librería? sí mira yo tengo un problema con la librería sé cuando entro pero no sé cuando salgo bueno yo sé cuando entro con las manos vacías y no sé qué es lo que voy a sacar cuando salgo el bolsillo va a ser seguro pues mira hay librería realmente preciosa y una de las yo cuando voy a una ciudad lo primero que busco son sus librerías es decir investigo a ver las librerías más antiguas más bonitas y las visito pues mira precisamente en este mes de abril hay una librería en Madrid que se llama Antonio Machado que celebra los 50 años si vais por Madrid visitadla es muy bonita popularmente se dice que el nivel cultural de una ciudad o de un pueblo se mide por el número de bibliotecas librerías o bares ahí lo dejo las librerías deberían ser un lugar de intercambio cultural en el que hablar de libros arte fotografía poesía y sobre la vida en general sin dejar a lado su labor mercantil que evidentemente tiene que tenerlo pero deben ser unas creadoras de riqueza para la ciudad en todos los sentidos y la librería de Antonio Machado según tú me cuentas creo que cumple estos requisitos cumple todos los requisitos pues desde aquí animamos a que compréis vuestros libros en las librerías de vuestro barrio de vuestra ciudad pero que también queremos animar a las librerías pequeñas o no da igual a ser centros de gestión de cultura con pequeños actos y actividades que la engrandezcan aún más yo quiero dejar aquí una cita de Jerry Sinfield comediante actor y escritor que dice así una librería es una de las pocas evidencias que tenemos en la actualidad de que la gente sigue pensando y yo añadiría que además en la librería las bibliotecas bueno pues vamos a hablar ahora de la nueva poesía la de los poetas millennials una generación de poetas muy familiarizados con internet familiarizados con las redes y que escriben desde la libertad métrica y estética sin necesidad de molde toman la palabra para definirse y reivindicar su vocación está claro que se trata de una generación que creció con el uso de la nueva tecnología pues creció mientras internet se convertía en lo que es hoy hasta el punto de adoptar el universo virtual como propio millennial o no tengo que comentaros que en Jaén están surgiendo diariamente una buena cantera de poetas y que esto se ve día a día en los recitales de poesía que se desarrollan en la ciudad pues como es el caso del rincón del poeta y fabricando poemas creo que no suenan ¿no? no suenan mucho mucho por estos recitales cada día se acercan nuevas poetas poetas amateur que vienen con muchas ganas de leernos sus propios versos sus propios poemas y de transmitirnos esas ganas y esa ilusión y tengo que decirte que algunos de ellos son verdaderamente buenos pues si llevas totalmente razón María ya iremos trayendo por aquí por literaturamente hablando algunas de estos poetas nuevos que están surgiendo sin dejar de lado a los poetas más creciditos ¿vale? que la poesía no tiene edad no olvidar a nuestros poetas clásicos siempre que seguir leyéndolos ya se están editando numerosos libros sobre estas nuevas generaciones la antología Millenians Nueve Poetas de Alba Editorial pone bajo la lupa a esta nueva generación en España cada vez se vende más poesía pero ¿cuánto tiene que ver con ello la poesía de Instagram? ¿y cómo es recibida entre los autores y lectores más tradicionalistas? ¿escriben distintos los nativos digitales? ¿supone internet un cambio en el contenido y la forma de los poemas? aparte de la distribución este libro está escrito por Gonzalo Torné un escritor barcelonés según Gonzalo he leído todos coinciden en la ambición de decir las cosas por sí mismos de escribir sobre el presente sin renunciar a temas clásicos como el amor la enfermedad el cuerpo y la muerte son muy leídos y disponen de numerosos recursos consideran que el mundo digital ofrece accesibilidad de lectura de relaciones de presentación de sus trabajos no hay vuelta atrás todas las generaciones poéticas van a formarse en la red estos nuevos milenios son los pioneros de lo que vendrán o quizás son los primitivos del futuro voy a leer un fragmento de un poema de Irene X una poetisa millenial que se mide según followers soy un fruto más mi camuflaje es el suicidio pero solo soy un fruto más de tu cosecha mi lamento se traduce en cientos de lenguas muertas y la tuya discurre mi nuca y dicta nadie vendrá a buscarte cuando hayas madurado bueno pues ahora el otro día bicheando por las redes vi un libro que me llamó mucho la atención y quiero comentarlo se llama Las leyes del marino es un libro de un narrador poeta y dramaturgo nacido en la ciudad de México en febrero de 1963 mira tiene el mismo año de nacimiento que yo se llama Antonio Abascal Díaz Barreiro y con este libro Las leyes del marino obtuvo el premio Gran Angular de 1996 un navegante muy singular se embarca con sus jóvenes sobrinos y su hija en una emocionante y arriesgada aventura que los llevará por los más diversos parajes del océano y de sus propias vidas aquí el mar es metáfora de la existencia un viaje iniciático en el que el mar ayudará a tres hermanos a superar la pérdida de su madre humor fantasía y suspense se fusionan en esta novela para lograr una reacción Gajil que invita generosamente a la lectura pues llegamos a nuestro fin por hoy esperemos que esta primera sección de literatura mente hablando os haya gustado seguiremos buscando cosillas o cosonas relacionadas con la literatura y lo que fluye a su alrededor hasta la próxima bueno pues vamos ya con la última sección del programa ole tu arte en la que como comentaba en la presentación tendremos un invitado o invitada cada día procurando sacar a relucir el talento de Jaén aunque también de otros lugares y tratando de relacionarlo con el tema que propongamos en cada episodio y que hoy está siendo instrumentos musicales por eso no podía acompañarme hoy mejor persona que Manuel López Molina que está aquí a mi izquierda el único guitarrero clásico y flamenco de Jaén Capital Manuel es natural de Úbeda artista y artesano de tradición familiar pues su abuelo y su tío fueron reconocidos a evanistas pasos que luego él siguió y aunque se formó en administración e informática de gestión la crisis el apego por el arte sus conocimientos artesanos como evanistas y un saber aprovechar la oportunidad le hicieron lanzarse a fabricar guitarras tras haberse formado de manera autodidacta así Jan Jaén a donde vino por amor montó hace ya tres lustros su propio taller en el patio trasero de su casa en la misma plaza de la Badalena de donde han salido más de 50 guitarras algunas para ilustres guitarristas de nuestro país y otros lugares como decía hoy le tenemos con nosotras para poder conocerle un poquito más a fondo y seguir descubriendo todo el arte y el talento de esta tierra muy buenas tardes Manuel muchas gracias por aceptar la invitación gracias a vosotros buenas tardes lo primero que hay que decir es que la música a ti no te es ajena porque a los siete años entraste a o sea te apuntaste al coro de voces blancas de los seis del salvador allí en Úbeda donde aprendiste solfeo y música y también en ese entonces comenzaste a tocar la guitarra pero por tu cuenta ¿cómo llegaste hasta este coro? ¿había ya otros músicos en tu familia? no, en mi familia no, la verdad es que que no no hay nadie que haya estado ni haya participado en los temas musicales solamente esto coincidió porque en el grupete de amigos que salíamos y estábamos pues bueno pues uno de ellos cantaba en el coro de los seis y entonces bueno pues me lo propuso y dice mira vente conmigo un fin de semana y prueba a ver que tal si le gusta y bueno mira para intentarlo y bueno fui el organista me hizo una prueba y entonces bueno me dijo que sí que me quedara que tenía muy buena voz tenía voz de de primera como entonces se llamaba en los coros de niños y ya fue cuando me inicié en ese coro para poder cantar a día de hoy volvimos a formar el coro pero existe el coro como voces blancas y voces negras como mixto ¿no? se ha mezclado las dos que bien muy interesante pero allí en Úbeda está ¿no? en Úbeda sí que bien y bueno por si no tenía suficiente con todo esto de la música de la escuela porque claro evidentemente este hombre pues también iba a la escuela pues eso como decía como no tenía suficiente al parecer pues a los nueve años te apuntaste a la escuela de arte y oficio de allí de tu localidad de Úbeda concretamente al taller de carpintería donde comenzaste a hacer muebles en miniatura de cárter le viene algo ¿no? supongo ¿qué nos puedes contar de esta experiencia y nos puedes contar también a qué se dedicaba tu familia? bueno pues resulta que en mi casa el tema artesanía siempre siempre ha existido por parte de la familia de mi madre ellos eran hermanistas eran artesanos y y bueno ellos siempre siempre lo han llevado en la serie todos mis tíos por parte de mi madre mi madre incluso ayudaba a mi tío y a mi abuelo siendo una niña entonces pues no puede ser que venga por ahí porque de mi hermano ninguno le gusta la artesanía vamos no es que no le guste sino que no la desarrolla no la practica entonces bueno lo que ocurre que de niño pues en aquella época en los años 80 pues los niños no teníamos la digamos la jornada como hoy existen extraescolares que tenía para participar en otras cosas entonces dice yo pensé bueno pues para estar en la calle estos días de invierno que entonces era el invierno entero estaba lloviendo pues bueno me fui y me apunté a la escuela de arte que precisamente estaba muy cerca de la casa de mi padre de mi casa y me hice la matrícula y y me apunté entonces bueno yo cuando empecé a ver cómo se empezaba a desarrollar los trabajos que eran todos manuales porque ese tipo de miniaturas era un proceso de aprendizaje para luego los hacerlos a tamaño real ¿no? claro y luego ese aprendizaje desarrollarlo en mobiliario puertas y demás toda la evanitería pero ya a nivel grande entiendo y bueno por el tema de mis padres mis padres también teníamos en casa un negocio de fabricación de cortinas y persianas pero estas cortinas eran aquellas que se utilizaban para acceso a los patios para acceso a los bares cuando entonces no tenían todos los bares restaurantes y no tenían aire acondicionado entonces en verano se dejaban las puertas abiertas y se ponían aquellas cortinas de canutillos y nosotros lo que hacíamos era esas cortinas lo que hacíamos por ejemplo en los bares hacíamos el dibujo de un camarero con una bandeja o una paloma o ya dependiendo de lo que el cliente nos dijera bueno y entonces bueno una vez acabada la EGB a los 14 años empiezas tus estudios de FP en administración y luego en informática de gestión perdón pero muy pronto empezaste a trabajar en la ibanistería Hidalgo y Pérez donde estuviste nada menos que 16 añazos y con esta empresa que era del todo artesanal pues estuviste haciendo muebles para los paradores nacionales restaurando artesanados mudéjares y las carpinterías de muchos palacios granadinos y de otros lugares bueno en fin deduzco que fue una gran experiencia tanto profesional como personal para ti ¿no? ¿es así? sí la verdad es que a día de hoy yo conservo la amistad de los que fueron mis jefes nosotros ahí aprendí muchísimo tanto en compañerismo como en formarme como persona iba el mundo y ver el mundo porque viajábamos muchísimo y entonces claro teníamos que vivir entre compañeros porque nos hospedábamos en hoteles otras veces nos quedábamos en algunos paradores que el director nos dejaba que nos hospedáramos y la verdad que luego en materia de trabajo aprendí muchísimo muchas técnicas porque estos jefes de los que estamos hablando y de Luis Pérez sus padres eran los profesores de la escuela de arte de húmeda entonces la verdad es que una de las mejores carpintarías y albanitarías de artesanía de la provincia y casi del país yo diría porque para que lo llamaran de todos esos sitios tenían que ser grandes artesanos y grandes profesionales que hacíamos trabajos muy bonitos y muy grandes muy grandiosos eso es cierto y luego eran muy muy buenas muy buena gente eso es así que bien la verdad me gusta mucho escucharte porque me parece un trabajo tan encomiable de verdad bueno a todo esto pues llega una crisis de las miles de crisis que ya hemos podido vivir tuviste que dejar la empresa y entonces montaste una cooperativa de servicios múltiples con tres compañeros pero bueno al poco pues por lo que fuera por desaveniencia o lo que fuera te fuiste a trabajar a una empresa de muebles de una conocida marca y fue entonces cuando desgraciadamente pues sufriste un accidente en el que te amputaste las dos primeras falanges de dos dedos de una de tus manos y aunque obviamente fue un momento me imagino que un momento muy difícil y bastante complicado en tu vida bueno también como dice el prohibido chino de la crisis la oportunidad y ahí fue cuando pues no pudiendo ya tocar la guitarra pues te decidiste a fabricarla ¿no? ¿en qué año empezaste y por qué este afán en fabricar guitarra? bueno pues la verdad es que prácticamente como te he comentado antes yo siempre he sido una persona muy activa en el sentido que me ha gustado aprender de todo de todo sí, sí, está claro no obviando lo que es la madera el material de la madera pero claro aquí por ejemplo en la provincia de Jaén aquí no existía nadie para hacer una guitarra ni para enseñar a construir instrumentos de música en general entonces bueno siempre es algo que tuve en mente pero complicado era complicado entonces bueno cogí cogí un día y bueno empecé a investigar en mi casa en pequeño taller que tenía y bueno poco a poco iba investigando porque tenemos que decir que la lutería o guitarrería en general la lutería tiene muchos conceptos de física matemática acústica y entonces pues tienes que tener un proceso antes de empezar a hacer cualquier trabajo y bueno la verdad que siempre estuve estuve practicando estuve funcionando un poco con esos temas hasta que ya me decidí porque siempre echaba de menos ya a partir de que me corté los dedos echaba de menos un poco lo que era la guitarra y dije bueno pues no no voy a poder tocar o sí pero como yo soy muy perfeccionista en muchos sentidos la verdad es que no sé no terminaba ya de cuadrarme tocar la guitarra y entonces bueno decidí construirla y por el 2013 o así ya fue cuando hice te lanzaste de lleno ya porque bueno realmente por lo menos desde 2005 o por ahí sí que llevaba estudiando todo este tema lo que pasa que fue ya en 2013 cuando claro es que además lo que tú apuntabas hace un momento de que en Jaén no había ningún luthier no había nadie que me pudiera enseñar es que eso es súper importante porque precisamente en los oficios artesanos normalmente la tradición se pasa bueno digamos de padre a hijo de maestro a discípulo y aunque obviamente uno se pueda formar informar y todo esto pero al faltar esa pata tienes que tener doble esfuerzo doble trabajo doble investigación ¿no? probablemente la cuestión es que aquí en Jaén lo tenemos muy complicado para para muchos oficios la artesanía por ejemplo pues está complicado pero ciertos oficios de artesanía son imposibles ya ahora te vas a Granada te vas a Córdoba te vas a Cádiz y bueno allí sí puedes aprender ese oficio pero ¿qué es lo que ocurre? dentro del oficio hay mucho secretismo y entonces esto pasa de padre a hijo mucho celo mucho ¿no? de padre a hijo porque dentro de de la construcción de instrumentos de música hay muchos mitos muchos secretos que se van guardando porque cada uno tiene su propio estilo claro obviamente eso es es lógico como cualquier artista o artesano que para mí están en el mismo paquete la verdad cada uno pues tiene sus propias características que bueno incluso como los cocineros ¿no? que no quieren revelar su ingrediente secreto pues un poco un poco parecido ¿no? y bueno pues así con mucho esfuerzo y tesón y formándote de manera autodidacta empezaste a hacer realidad un sueño no solo haciendo perfectas guitarras que ya tocan grandes guitarristas sino también y algunos no tan afamados sino también te dedica a hacer cajones flamencos que han llegado hasta las talentosas manos de percusionistas como el piraña el sago o los lobos plantón ¿te has lanzado a hacer algún otro tipo de instrumento? pues si te digo la verdad si lo he pensado lo que ocurre es que no tengo tiempo porque por ejemplo para hacer en concreto cada tipo de instrumento necesita un proceso anterior porque la construcción es diferente por ejemplo en la guitarra se juega mucho con domar la madera domar la madera humedecerla y con calor doblarla sí dándole esa forma pero por ejemplo el violín no consiste no tiene esa función esa forma de trabajarlo el violín se trabaja sobre una pieza rígida y la forma que lleva es tallar esa pieza vale vale entonces necesita tiempo y un proceso en el cual no tengo tiempo claro porque la siguiente pregunta que te quería hacer precisamente va en relación con el tiempo ¿cuánto tiempo te lleva a hacer por ejemplo una guitarra? pues normalmente una guitarra normal y sencilla un mes medio desde que su inicio preparación de madera hasta que se termina de dar laca un mes y medio más o menos no me parece poco para vamos quiero decir que es un proceso además entiendo que en ese proceso de ese mes y medio también hay tiempo digamos como de espera es decir pues que si ahora de repente enlacar la guitarra por decirte algo que yo no tengo ni idea tendrás que esperar a que se seque para poder hacer el siguiente paso entonces también eso forma parte también de ese proceso de elaboración claro estamos poniendo una media de ocho horas diarias que no hay claro que no hay también tenemos que tener en cuenta que el tiempo que haga el clima que haga hay que jugar con él porque no haya mucha humedad para hacer pegas de cola porque se usan colas naturales como cola de conejo en la que se disuelven en agua al baño maría entonces mientras se seca la cola no puede estar trabajando o trabaja en otra pieza o en otra guitarra sí pero en esa está claro que no en esa no puede claro en esa no puede pero y tú sueles hacer varias guitarras a la vez o cuando te dedicas una te dedicas hasta que la terminas normalmente yo trabajo sobre pedido ajá trabajo sobre pedido porque estamos hablando que ninguna guitarra de la que yo hago son iguales claro evidentemente entonces tenemos que hablar de tiro el tiro es largo de cuerda hay desde 650 670 75 entonces te puede variar el largo del mástil no puedes jugar con una sola medida eso entiendo que lo elige el cliente digamos claro el guitarrista es el que elige qué tiro quiere y cómo la quiere porque yo la hago personalizada sí además incluso con algunos dibujos y motivos talla en la pala por ejemplo me piden o muchas veces me dejan elegir porque bueno me hago una idea bueno por el apellido voy a buscar algo de escudo de arma de apellido para tallárselo en la pala la roseta que sea juego con la placa que lleva el puente entonces es un proceso que también tiene su estudio claro por supuesto y su diseño previo entiendo también luego el sonido el interior que la barra armónica tenga un equilibrio a la hora de de la afinación de la tapa armónica claro para que de su nota si es clásica si es flamenca que esté afina en fa sostenido o en sol entonces todo eso es un proceso bastante largo que interesante todo y bueno ya sé que como comentábamos antes no revela uno su ingrediente secreto pero bueno si nos pudieras decir cuáles son los rasgos que a ti te caracterizan y diferencian como un luthier pues estaría genial bueno hay cosas que son mías hay cosas que son mías y otras cosas que que tienen mucho que ver el sitio donde trabaja la zona la ciudad y el taller claro influye mucho el clima de la ciudad no suena igual una guitarra granadina que una guitarra cordobesa o una guitarra finense el clima constante que hay en cada ciudad influye mucho en la madera porque la tapa armónica de hacer de abeto o de cedro son pináceas que absorben y expulsan muy rápido la humedad claro entonces son madres microscópicas que reaccionan muy rápido por ejemplo un día de lluvia la guitarra está prácticamente sorda no suena al día siguiente sale el sol y automáticamente la guitarra suena magnífica magnífica entonces bueno eso es una parte de esa diferencia de una guitarra a otra y luego aparte el tipo de de barretaje que se le haga a la tapa armónica normalmente las mías se caracterizan por tener un sonido equilibrado entre grave y agudo pero algo más aguda algo más aguda quizá puede ser que influye el clima hay que decir que que tu guitarra no solo se han repartido por la geografía española sino que también han viajado hasta Alemania Francia Suecia o Irán por decir algunos sitios y yo quería preguntarte que cómo contactan los músicos o los guitarristas interesados en adquirir una de tus guitarras van directamente a tu taller o te contactan a través de alguna página web o redes sociales o cómo lo hacen pues a ver esto de oficio siempre ha sido por el boca a boca pero claro en los inicios tienes que funcionar de alguna manera entonces esto fue por las redes sociales por las redes sociales bueno estoy publicando insistiendo que muchas veces parece que ahora es muy cansino pero es que no hay que serlo hay que serlo esto funciona así esto funciona así yendo a Córdoba yendo a Granada enseñando tu material estuvimos en Cartagena estuvimos en el mercante de las minas en la unión cargados con la guitarra y yendo a un sitio y yendo a otro y entonces el boca a boca es el que te va luego dando un proceso muy lento muy lento pero bueno llega 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 hombre yo tampoco soy quien para decir que son buenos instrumentos los que tienen los instrumentos son los que lo que lo dicen venía a comprarte es porque serán buenos quiero decir entonces bueno ese boca a boca es el que luego hace que por ejemplo aquí ha venido gente de Barcelona de Ecuador ha venido muchísima gente que interesante de todas formas si nos puedes comentar tus redes sociales para que la gente pueda seguirte bueno quien esté interesado en pasarse a conocer tu taller seguro que te estás encantado tú de abrirles las puertas pues si nos comentas cuáles son tus redes sociales página web pues seguro que nuestros oyentes están encantados yo estoy en el facebook el nombre es Manuel López y la otra página es la la de facebook también Manuel L. Molina guitarra artesana y bueno el que quiera puede estar y y verla tanto fotos como vídeos por eso pues todo el mundo ahí a darle a like suscribirse todas esas cosas que se hacen en las redes sociales y a seguir a este hombre que bueno que ya veis que tiene un talento impresionante y tenemos la suerte de tener un guitarrero artesano aquí en Jaén y tenemos que darle toda la visibilidad del mundo porque tiene que seguir tiene que seguir el tiempo ya nos está venciendo pero no puedo despedirme de ti sin antes pues preguntarte cuál es tu sueño tu fan tu objetivo más allá de ganarte la vida obviamente para con este oficio de guitarrero hombre la verdad es que mi sueño y mi objetivo sería que no se perdiera en Jaén porque es un oficio que es muy bonito y yo sé que habría muchísima gente que le gustaría aprenderlo sí y es extrañísimo que no haya existido nadie en Jaén la verdad que sí bueno en Magulejo me parece que estaba Jerónimo Peña un hombre ya es muy mayor ya está jubilado y ese hombre tenía muchísima fama de buen guitarrero Jaén no se ha caracterizado por eso cambiaba todas las provincias de Andalucía y todas tienen todas no hay ninguna que no tenga a excepción de Jaén entonces bueno bueno Jaén ya lo tenemos pero mi idea sería eso que no se perdiera en Jaén que esto siguiera y si encontrar a alguien que de verdad se preocupara y y tuviera o quisiera o pudiera o supiera manejar la herramienta o la madera porque esto es con cariño claro esto es con cariño esto no es vamos corriendo como hoy estamos acostumbrados al contrario a correr a correr a correr y y aquí no esto es de mucho pensar te pone un poquito de música clásica lenta y a pensar y y a trabajar despacio porque un milímetro una milésima influye en el sonido está claro que la prisa es muy mal aliada en este oficio para eso yo creo que para la artesanía para la artesanía sí para la artesanía entonces sería sería mi sueño que no se perdiera en Jaén que siguiera que siguiera pues ojalá ojalá yo la verdad que me gustaría también sumarme a ese sueño aunque yo no sea guitarrera porque porque ojalá que no se pierda es una profesión tan bonita y tan ya no bonita sino tan necesaria también porque no podemos perder esa esa cultura esa cultura tan nuestra exactamente y que que ya lo vamos a instituir todo por máquinas no por favor vamos a seguir poniendo el componente humano que tan especial es y que hace tan especial las cosas y la calidad claro y la calidad que nunca se va a conseguir con una máquina es que eso es así y ahora pues te tengo que dar la gracia ya y decirte adiós porque es que si no ya vamos nos hacemos programa solos porque es tan interesante hablar contigo la verdad ha sido un placer tenerte aquí con nosotras y bueno y cuando quieras pues te vuelves gracias a vosotros y me tenéis disponible cuando queráis y podéis asistir o ir a a mi taller cuando queráis sí sí te seguiremos en redes sociales y ahora ya para todo lo que hagas y si no a tu taller iremos a verte vamos yo estoy segura de que la gente ahora va a estar ahí curioseando y buscándote porque desde luego que bueno a mí me has dejado con la boca abierta y estoy segura que al resto de las personas y los espectadores que nos vean también y te voy a pedir que te quedes un minutito más conmigo porque voy a hacer la recomendación de la semana y ya despido el programa y bueno pues que voy a recomendar hoy pues que apoyemos a los fabricantes y vendedores de instrumentos y accesorios musicales de Jaén por supuesto a Manuel López que aquí lo hemos tenido hoy con nosotros y podéis pasaros a visitar su taller que seguro que estará encantado de recibiros o también por alguna de las tiendas de música por ejemplo que tenemos en Jaén una ya consolera como pues allá en la calle Hurtado o Army Music en la calle Martínez Molina quizá os pique el gusanillo en alguno de estos sitios y podáis o queráis comenzar una nueva afición musical y aprender a tocar pues no sé la armónica la guitarra la trompeta o el triángulo eso ya pues dependerá de vuestro gusto y que la música nunca deje de sonar y ahora pues llega el momento de despedirse hasta dentro de 15 días os esperamos en la próxima entrega de Ateneo Jaenero con un nuevo invitado o invitada los mejores consejos literarios para todas las edades y las canciones más variadas mientras tanto ya saben lean disfruten escuchen y toquen música hagan el amor que la vida sabe mejor no es un rumor todos lo ven posiblemente sea esta la última función